¿Me levanto? Quiero ver. ¿Sabes que estaba pensando en hacer un cortometraje, eh? Pero conmigo. Podemos hacer una película de bajo presupuesto. Sí. Pero con, por ejemplo, buscando una oportunidad. ¿Sabes que te vuelves burtudo y prostituto? ¿O quién sabe? Después te grabes llorando y yo también. Estoy lejos de ti, ¿sabes? ¿Por qué aceptará estas? En conseguir algún cortometro. ¿No? Si for mint puedes Margar la cuenta. Gracias.